Hola, muy buenas tardes. Esto es Prensa Express. Quien le habla es Ezequiel Rimini, bajo la dirección técnica de Miguel Paravecino, junto a SGC Producciones. Bueno, bien, vamos a arrancar el día de hoy. Estamos esperando aquí que llegue nuestra querida compañera Silvia Liliana Calzone. Bueno, bien, arrancamos con todo lo que fue este fin de semana, que vino bastante, bastante movidito en cuanto a zonales y a nacionales, las categorías que siempre nos traen que hablar. Y, obviamente, junto a ello, la carrera del millón que se dio en Rafaela, que, obviamente, tuvo como protagonista a Werner en este caso, y que, bueno, por ser Rafaela siempre trae muy bueno en público, muy buena cantidad de espectadores. y, bueno, la verdad que ha sido una competencia que ha traído sus lindas... ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Justo, justo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va Gisey? ¿Cómo le va Miguel Paravecino? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, por suerte, todo bien. Esa es la idea. Así es. Así que, bueno, ¿estaba comentando lo del finde? Estamos, estamos con lo del finde, estamos con el TC, justamente, una carrera que para mí no ha traído mucho sobrepaso. La verdad es que yo esperaba algo un poquito más peleado. Nada más que un millón de pesos se peleaba. Un millón, sí, la verdad que sí. La verdad que una linda suma, ¿no? Para quien ganó la competencia, en este caso, para Mariano Werner, que se llevó todo el fin de semana. Yo esperaba mayor cantidad de sobrepaso, la verdad que Rafaela es un lindo, una linda pista que siempre da para ese tipo de maniobras, sobre todo en las curvas, donde hay un poco de rebaje de velocidad y se puede aprovechar un poquito más, aunque obviamente hay que tener muchísimo cuidado con el tema de maniobrar el coche, que no haya ningún inconveniente. De hecho, a mí me ha pasado, por ejemplo, competir en la parte virtual, de lo que yo compito en el Super TSE 2000, que por ahí a veces cuando haces los reglajes, te queda poca carga aerodinámica detrás del coche y por ahí yo lo que hacía era bajar un poco la presión de los neumáticos y el lado izquierdo, y se me iba el auto para todo lado. O sea, una cosa increíble. Pero vivirlo un poco desde ese lado también está bueno. Así que, bueno, se ha llevado todo Mariano Werner en lo que es el TC, el TC, ¿no es cierto? Y también tenemos los que son los TC Pista y la Copa Bora. Así que, bueno, tenemos los resultados aquí para pasar. Yo tengo resultados que a pesar de que ya debe estar en las playas, de esa playa, tan bonita que fue Carlos, yo tengo un informe que me ha dejado. Ah, mirá, a Carlitos lo teníamos trabajando. Sí, pero bueno, nos dejó informe de lo que pasó en el realizante oficina. Bien. Bueno, vamos a dar los resultados que ya tenemos aquí del TC en Rafaela, tenemos a Werner, primer puesto, ya después Rossi llegó segundo, venía peleando bastante bien, Giannini ya en el tercer puesto, después, bueno, decidió Moriathis, Ugaldi y Arduso. Así que, bueno, la verdad, una linda competencia en lo que fue el TC. Después, bueno, tenemos el TC Pista. Ya en el TC Pista tenemos al chico, que digamos el apellido de los trabalenguas, Urreta Vizcaya. Después, en segundo puesto, a Baruca. Y en tercer puesto, a Muchiu. Después, ya cuarto puesto, tenemos a Paparella. En quinto, a Lifraco. Y en sexto, a Atkinson. Bueno, eso en cuanto al TC Pista. Ya después, si vamos a la Copa Bora, en una competencia muy linda y reñida, tenemos a Corbalán en primer puesto, tenemos a Batkini en segundo, y tenemos a Morillo en tercero. Después tenemos Porciel en cuarto, tenemos a Purita en quinto, y a Raffo en sexto. Así que, bueno, eso es lo que ha sido en cuanto a nacionales aquí, en todo lo que fue Rafaela y a Leganes. Bien, Gise, ¿podemos poner un poquitito de música que también recibimos un invitado? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 y que siempre que a uno le toca venir, uno está muy feliz de poder estar acá. Tu papel dentro de la Top Race, como piloto X, venís a enseñarles a los niños, particularmente, ¿no? Sobre educación vial. En realidad, dentro de la categoría, el piloto X representa el Departamento de Compromiso Social. Yo tengo a mi cargo el Departamento de Compromiso Social de la categoría a través de donde hacemos diversas acciones que están basadas fundamentalmente en tres patas fundamentales que son la educación vial, la inclusión de las personas con capacidades diferentes y la solidaridad. O sea, a través de esas tres patas, yo hago acciones durante todo el año, en cualquier momento, pero también con mucho más fuerza siempre la semana previa en donde se corre, en la ciudad donde se corre, es donde me toca viajar y hacer acciones puntuales. Los niños, porque realmente son los que se inician y los que más tienen que aprender, muchas veces le enseñan a los grandes, ¿no? Bueno, la idea un poco nació en esto, en apuntar a los niños del jardín y de la escuela primaria que están en una etapa de aprendizaje puro, son como pequeñas esponjas y la verdad que uno nos ve a los adultos que hoy comprendemos lo que es una norma de tránsito totalmente. Sabemos que un semáforo en rojo hay que respetarlo, que tiene una importancia fundamental. Sabemos de la senda peatonal, sabemos del uso del casco, sabemos del cinturón, pero realmente no lo cumplimos. Entonces la idea fue ir por los más chicos para recordarles esto. Ellos muchos lo saben, que es muy bueno, en casi todas las escuelas se hace una educación y una enseñanza de la educación vial, pero bueno, hacerles saber a ellos que también nos tienen que retar y que nos tienen que indicar a los adultos que si ven que no hacen esas cosas, que le digan que lo deben hacer porque no lo van a estar molestando, sino que lo van a estar cuidando y lo van a estar ayudando. Hoy por hoy el tema del desempeño, porque por ahí yo veo que a algunos niños le dicen a los padres, no, yo no quiero ir en la moto, por ejemplo. Un niño que vaya en una moto, porque yo he visto parejas que llevan a sus dos hijos y para mí me parece descabellado. No, bueno, es algo puntual y que tiene que saberse, en una moto pueden ir dos personas, o sea, no pueden ir... Y las dos con casco. Y las dos con casco, obviamente. Todo el que vaya en una moto, o sea, sea si va solo con un acompañante, los dos tienen que tener casco. Es lo mismo que si dos personas van en un auto, las dos tienen que tener el cinturón puesto. O sea, no es solo el que maneja. No. En un auto, en un accidente, una persona sin cinturón dentro del habitáculo puede ser un objeto, se convierte en un objeto que puede ser perjudicial y puede lastimar a los otros que ocupan el auto. Por eso es que todos tienen que ir atados para en el momento de tener un accidente o una colisión o lo que fuera, estén todos resguardados. O sea, no es solo el que maneja una moto o un auto, sino que todos los que estén en ese momento o sean un auto o el cinturón y sean la moto, el que acompaña tiene que llevar el casco puesto. ¿Cómo surgió para la categoría de que Piloto X esté dando una charla de educación vial en escuelas a niños? Un poco por esto que te comentaba. O sea, fue la idea de ir a buscar a los niños para que ellos se conviertan en pequeños árbitros de los adultos. O sea, que ellos... El cerigero. Exactamente. Aparte son el futuro. Y la verdad que si uno a veces ve que uno tiene sus mañas o el adulto, sus cosas que son a veces difíciles de poder volver a reeducar, entonces por lo menos que los niños ya sepan qué es lo que se debe hacer y que por ahí sí de paso nos pueden volver a encauzar a nosotros. Yo siempre digo, una publicidad televisiva, todo es bueno igual, ¿eh? Todo es bueno. Atacar por todos los frentes es efectivo. Pero yo digo, una publicidad, yo puedo optar, cambio de canal y hago zapping. Un cartel en la vida pública lo veo, empiezo a leer y no me interesa, veo que... Y no lo miro. En cambio, si yo me subo al auto y mi hijo de 5 años me dice papá, ponete el cinturón porque te vas a lastimar o papá, poneme el cinturón porque me voy a lastimar, la verdad que me parece que es un shock bastante fuerte y me parece que nos va a hacer pensar. Exacto. Ezequiel. Bien, en cuanto a lo que vos decías, la inclusión de los chicos con capacidad diferente, ¿cómo es el tema? ¿Cómo es integrar a los chicos para que se activen en la actividad misma que se realiza dentro de la categoría, ¿no? Y mirá, yo puntualmente lo que trato de hacer, todo como digo, siempre es desde una humilde posición y es desde lo que uno puede hacer. Yo tengo unos amigos por todo el país, en cada lugar donde voy, tengo escuelas o talleres a los que cada vez que vamos los visitamos, o sea, tanto sea en Termas de Río Hondo, la escuela Guasutu, que fue la primera escuela donde apareció el piloto X, como el taller protegido manos especiales de Florencio Varela, que es el que se encarga de hacer los trofeos de la carrera por la inclusión, que ya vamos, tres carreras, tres años consecutivos que lo hacemos, este año va a ser el cuarto año, como Cadim en Mendoza, como aquí en Puerto General San Martín el Grupo Despertar, te vuelvo a decir, como un montón, el SEATE en Palme de Villa Constitución, nada, lo que trato de hacer es donde puedo y donde voy transmitir el mensaje de inclusión, que lo llevo propiamente en lo que es mi vestimenta o mi mensaje, está muy arraigado a lo del piloto X con el tema del casco y con el tema de no mostrar quién es, o sea, no es que eso es un capricho, sino que es puro, puro para mí, por lo menos, un puro mensaje de incluir. Jorge, ¿cómo reciben el mensaje todos los chicos a los que vos lo visitás, digamos? La verdad que muy bien, ellos son amor puro, o sea, y son personas con las que si uno le dedica tiempo, podés descubrir y aprender muchísimas cosas, muchísimas cosas, así que para mí es un placer, yo cada vez que me toca tener encuentros o visitarlos, uno se carga de energía terrible, y lo que después hacemos con lo que respecto a la carrera es que los invitamos, muchas de las instituciones nos visitan el fin de semana, acá puntualmente, el día sábado va a venir el SEAT de Villa Constitución, y el domingo va a venir el grupo Despertar de Puerto Cana San Martín, ellos nos visitan, y bueno, y a mí me toca recibirlos y hacerles una visita guiada un poquito por todo lo que es el Top Race, ven el camión de transmisión de Carburando, visitan cada equipo, se sacan fotos con los pilotos, nada, poder recibirlos en nuestra casa, que es ese fin de semana, y poder mostrarles un poco más de adentro lo que es la categoría, que los pilotos se saquen fotos, que los puedan conocer, vuelvo a decir, humildemente lo que desde nuestro lugar podemos darles para que ellos tengan un momento de felicidad y que además puedan compartir con nosotros. Es una experiencia única para el niño, porque no se imaginan el tema del sonido de los autos, tener la posibilidad de pasear inclusive en todo el circuito, ¿no? ¿Qué te dicen ellos? Es muy gratificante, lo que ellos te dicen son todas cosas positivas, ellos, hay muchos de los chicos en los grupos que vienen que son fierreros y les encanta, les encanta, es más, después se van y hacen dibujos y me mandan dibujos, o sea, la verdad que lo viven de una manera muy especial y muy linda y eso es lo que a uno le da ganas de seguir haciéndolo y de seguir empujando para que nos visiten o cuando uno tiene algún huequito en el tiempo que uno también está viajando pero poderse hacer un tiempo e ir y visitarlos, la verdad que ellos le dan mucho valor a esas cosas y nosotros le tenemos que dar también valor a ellos y dedicarles un tiempo. ¿Qué es lo que más te preguntan cuando vos estás dando las charlas? Lo del tema del casco a toda la gente lo que más le preocupa o lo que más quiere saber es quién es el piloto X o verle la cara o ver cómo es y a mí me viene bárbaro porque me da el pie para el por qué no o sea, porque a ver la respuesta fácil puede ser un capricho y decir no, por qué no, porque no tengo ganas pero tiene su mensaje entonces que toda la gente o que todos los chicos se sientan interesados en eso me abre la puerta que yo les pueda transmitir mi mensaje y que ellos lo tomen porque es parte de la respuesta a lo que ellos están queriendo que pase o sea, ellos quieren que me saque el casco me quieren ver y bueno, cuando tienen esa inquietud reciben la respuesta el por qué no que es un mensaje claro que creo que es la principal esencia que tiene o que tengo como piloto X bien así que ellos son los que en cierta forma son los que te exigen que quieras saber quiénes sos es terrible no solo un tema de los niños a veces gente en el Facebook los adultos también siempre está el que tiene mensajes negativos y no hay ningún problema yo siempre digo yo lo que hago lo hago porque a mí me gusta porque a mí me interesa hacerlo y yo lo transmito al que le guste o el que le parezca que está buenísimo hay lugar para quien quiera que me acompañe y el que no le gusta yo no tengo problema yo no voy a dejar de hacer algo porque alguien lo critique o le pongo un palo en la rueda es más para mí un palo en la rueda significa un nuevo desafío no algo para dejarlo de hacer y lo del piloto X es claro o sea el casco vos lo vas a decir no es un capricho yo podría andar sin casco estaría mucho más cómodo mucho más libre pero no o sea el tema es que la gente aprenda a descubrir que lo importante de la otra persona que se van a cruzar en la vida o que tienen enfrente no es lo que ellos están viendo sino que hoy con la tecnología con los celulares perdimos tiempo de conocimiento hacia el otro entonces lo que hay que conocer de la persona es su interior su esencia qué es qué nos tiene para contar qué nos quiere decir entonces la persona es eso no lo que veo si yo me limito solo con lo que veo me voy a perder un montón del que tengo enfrente entonces eso es lo que pienso como piloto X por eso yo no me saco el casco porque realmente no considero que sea importante que las personas vean quién soy y no me interesa que digan tal persona lo que hace es muy lindo qué lindo qué lindo lo que hace tal persona con nombre y apellido acá el que hace es el piloto X ¿quién es? no importa puede ser vos puede ser el que nos está escuchando puede ser cualquiera acá lo que hay que empezar a darse cuenta es que lo importante de la gente es lo que tienen adentro y lo que tienen para brindar tenemos que volver a dedicar esos cinco minutos de poder hablar con alguien de mirarlo a los ojos de que nos cuente qué le pasa otra cosa el saber escuchar la escucha positiva o sea hoy nosotros nos pensamos a veces que estamos escuchando al otro y no lo estamos escuchando mientras nos habla estamos mirando el celu o estamos pensando cualquier cosa y por ahí la persona nos está diciendo algo que es importante y que va a estar esperando una respuesta positiva o sea una respuesta buena nuestra y nosotros por no haber estado escuchando o prestando atención le vamos a estar respondiendo cualquier cosa lo primero que se nos ocurra entonces yo por eso digo y me hago cargo yo también a veces me pasa porque todo esto no me nace porque porque soy un iluminado no son todas experiencias personales que a uno le van pasando y que que uno a través de la experiencia se va dando cuenta de que hay mejores caminos no es no es el hecho de decir sino hacer yo siempre digo quedarse en el intento de algo es lo peor que nos puede pasar ya uno se tiene que poner en movimiento exacto después va bien hoy leía una frase que subí en el twitter que 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 después la vamos a buscar ahora no me la acuerdo de memoria pero pero que hablaba sobre esto de del tema de de las derrotas y cuando uno intenta algo y cuando uno se siente que que las cosas no funcionan por ejemplo acá acá lo encuentro habían publicado que habían dicho que una derrota peleada vale más que una victoria casual así es y a ver me pareció espectacular obviamente lo dijo un prócer José José de San Martín o sea y eso es lo que digo yo a veces una derrota es experiencia para un futuro un futuro éxito y que te deje una huella o sea y los pilotos a veces son son una demostración de eso porque hay pilotos hay pilotos que nunca han tenido un podio quizás o nunca han tenido una carrera ganada y siguen corriendo con la misma pasión que desde el primer día si muchos tienen carisma y también el público también hace que se acerquen y pueden interactuar con ellos también claro pero te quiero decir o sea en un deporte si uno dice no porque el deporte uno lo practica para ganar y para ser exitoso hay mucha gente que en los deportes no es exitosa y se levanta todos los días y entrena y siempre sigue con esa ilusión de en algún momento poder triunfar pero no baja los brazos o sea sigue entrenando sigue participando con la fe de en algún momento o bueno en el caso de los pilotos de ganar una carrera o de tener un podio o de hacer una polposillo o sea pero hay no es que que uno o los pilotos como uno ve se dan por vencido no siguen metiéndole y ese creo que es el mensaje puntualmente y vuelvo a decir también para los chicos porque los chicos hoy hay tanto exitismo en las cosas y hay tanto triunfalismo que a veces viste los mismos padres les meten presión a los chicos entonces hay que empezar a cambiar un poco eso las cosas se tienen que hacer por ganas por sentimiento y por la la ambición de progresar no de triunfar en el mediato si tiene que haber una gran idea de triunfar porque todos queremos pero también de progresar y de ir con un camino hacia eso claro que uno va viendo su evolución al 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 no hay no hay fórmula mágica para nada yo mi abuelo lo traigo colación para mí mi gran héroe digamos o mi superhéroe era mi abuelo y él siempre me dijo a ver un yo lo único que te puedo decir un gran secreto es trabajar exacto el alimento de todo éxito es el trabajo vos trabajá 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 que a mediano o largo plazo las cosas se van a ir dando y tiene razón porque si vos empezás a trabajar trabajás trabajás o le pones en algo y en algún momento decís no bueno y flaqueás y bueno ya nunca lo vas a conseguir o nunca vas a saber si lo podrías haber convencido y bueno uno tiene que seguir y de última si ha llegado a lo último no lo consiguió pero uno se tiene que quedar conforme con todo lo que le puso en el conseguirlo desde Buenos Aires nos están escuchando Marcela Verónica Gallo donde bueno obviamente sabe todo lo relacionado a lo que es deporte motor así que le mandamos un saludo Verónica piloto hay que dígame una cosa ¿has sido alguna vez piloto? ¿ha corrido algún auto? yo estuve no, no moto no ¿no te gustan las motos? no me gustan las motos no me gustan las motos y en auto he tenido una carrera en lo que ahora es el junior pero era el top race no en su momento ajá en Santiago del Estero y después lo que hice hace unos años que vinimos acá a Rosario era Drift que es una disciplina que se hace en forma amateur porque acá en Argentina no es pero también o sea después no pude y bueno y me quedé haciendo todo esto del compromiso social quizás algún día pueda volver y si no no importa realmente estoy muy feliz con esto que me toca hacer con las charlas con batallar por el tema de estos mensajes de inclusión y todo la verdad que fue bien recibido por el ambiente del automovilismo lo tengo que decir tengo que agradecer al top race por el espacio que le brinda estas cosas porque también hay que hay que ser consecuente y decirlo porque no muchos a veces te dan espacio para estas cosas que por ahí consideran que no son medianamente importantes o que no tienen mucha relación con el automovilismo yo creo que justamente la han pegado justito porque es maravilloso como atraes a todos los chicos y a grandes que quieren sacarse una foto con Loto X quieren saber quien es Loto X quieren comunicarse con Loto X la gente lo puede comunicar a través de Twitter Facebook tenés una forma para mostrar trato de siempre ser respetuoso y a todos los que me escriben o poder contestarles no me gusta dejar a nadie sin contestar porque para mí a ver es un placer que alguien me hable o un me gusta simplemente un me gusta en el Facebook para mí es buenísimo porque es un un apoyo más a lo que uno hace que lo hace vuelvo a decir con muchas ganas con mucha humildad porque las charlas no es que yo tenga una preparación yo las hago pero bueno vuelvo a decir también si uno hace algo y está convencido de lo que hace no creo que nadie te pueda doblegar o sea recorres la mayoría de la Argentina vas a todos a todos los autódromos que están en la categoría para ir ¿cuál es? ¿qué provincia es la que más por ahí te ha sorprendido más referente? el niño de por sí asombra pero ¿hay algún lugar que te haya tocado más? son son me haces me haces volver para atrás para colmo para mí esta carrera es una carrera especial porque yo en Rosario estoy cumpliendo 12 años que estoy trabajando con la categoría Top Race que es muchísimo es muchísimo tiempo y en todo ese tiempo he pasado un montón de situaciones gracias a Dios muchísimas malas buenas que las malas que las cuento con los dedos de la mano pero no yo creo que los chicos es en todas las provincias si puedo decirte Chaco este año visitando Pampa el infierno haber bajado los chicos descalzos en una escuela un montón de chicos como 400 chicos llevamos como un auto de carrera o sea llevamos el auto de carrera el show car eso fue fenomenal hicimos 32 escuelas estuvimos 8 días recorriendo un montón de ciudades con la gente del Chaco y de lotería o sea muy buena acción hicimos 7400 chicos en charlas viales o sea fue un récord en lo que respecta a mis charlas viales es el actual récord ese son como 32 escuelas con 7400 chicos fue algo genial cansador pero espectacular y en Pampa el infierno me tocó vivir esa situación de bajar ver los chicos y cuando bajé las caras eran o sea claro nunca habían visto como yo estoy vestido y todo porque trato de transmitir ya con la sola que me vean lo que es un corredor de carreras que ellos sepan lo que usa el corredor de carreras y después el auto lo rodeaban lo rodeaban pero ninguno se acercaba a tocarlo como si fuera un plato volador lo que estaba mirando o sea no y y fue muy risionero porque yo me acerqué le dije vengan mala idea la mía cuando dije vengan parecía un hormiguero pero bueno pero es son momentos a mi me llamó la atención como admiraban el auto claro que seguramente nunca ninguno de esos chicos que estaban ahí habían visto de al lado un auto de carreras que sorpresa sacaste foto de todo eso tengo todo tengo el que entra al facebook puede ver está todo yo voy soy muy respetuoso también en ese sentido soy medio no soy muy bueno con la tecnología pero trato de subir todos los días una o dos cosas al facebook también al twitter que es lo que más me cuesta porque no soy muy de poner cada momento pero bueno y al instagram también porque soy respetuoso de la gente porque considero que si hay gente que te sigue y todo le gusta saber lo que haces o lo que estás haciendo así que trato de no perder la conexión y de estar constantemente subiendo cosas o mostrando lo que uno hace o lo que uno le interesa para que nada para que la gente que te sigue o los que puedan estar ahí lo puedan lo puedan ver lo que hace lo que hago tanto yo como lo que hace es la categoría ¿hay algún caso puntual de alguna provincia o de acá de Rosario de algún chico que te haya hecho temblar o lagrimear? porque obviamente con el casco no pueden verte sí tuve varias experiencias la más difícil fue también en el Chaco pero hace ya hace varios años recién arrancaba y yo voy a visitar a veces también hospitales donde están los nenes internados para poder llevarles algún regalito saludarlos y bueno y me tocó me tocó visitar me llevaron al hospital del Chaco me hicieron recorrer todo el hospital y llegamos al sector de oncología y yo fui yo a ver yo tuve cáncer gracias a Dios y a la lucha de mi familia pude salir tuve quimioterapia bueno fue un proceso bastante largo y doloroso pero pude salir entonces había dos chicos adentro un nene y una nena y me pidieron que los entraba a saludar y la verdad que yo le pedí que no no quería porque bueno para mí eso es muy o sea me hace son momentos que me hacen volver y le dije no voy a entrar y me hizo o sea esto la categoría o algo tan banal como uno puede decir una carrera de auto y me hizo cerrar un círculo de vida mío porque yo entré y me vi estaba vi un nene ahí peladito como yo estuve con la aguja pasándole la medicación y me vi sentado ahí y cerré un círculo ahora puedo si bien pero puedo verlo pero para mí fue muy importante ese momento fue muy movilizador si bien en ese momento agradecí tener el casco porque no no podía hablar no podía estructurar palabra alcancé nada más que a tocarlo a saludarlos pero no pude decir ni a y como ese un montón cada vez que voy a una escuela no sé por qué pero ahora las escuelas son integradas y hay chicos y enseguida me vienen al cruce y me abrazan y te dan un abrazo que te apretan tanto que te has en ese en ese apretón vos te das cuenta todo lo que están cargando en vos o sea la energía la confianza que te están dando el cariño y esas cosas uno a ver es imposible que uno no se sienta movilizado la verdad que yo para colmo soy medio también en esas cosas soy medio de quebrar fácil y la verdad que todas esas cosas los niños son muy muy cariñosos muy nobles muy puros y tienen esas acciones que uno a veces a veces lo dejan con la boca abierta bueno a mi me pasó hacerte conocer a mi sobrino Ezequiel yo estuve me acuerdo en la base de la torre aparte tengo tengo una tengo gracias a Dios y de ser familia pero una buena memoria y me acuerdo de todo y de muchas cosas que me encanta eso porque hay gente que por ahí a veces te olvidás y yo me acuerdo de eso que estaba en la base de la torre que le hicimos tocar el casco que nos hicimos fotos yo con con su bastón tratando de de mostrar un poco el tema de la inclusión pero sí sí me acuerdo y te vuelvo a decir son situaciones que uno que uno vive acá también ayer era la rueda de la prensa ¿te acordás? exactamente que yo lo hice poner fue un arreglo entre hablé con Andrés Cáceres que muy amablemente me hizo el favor y le digo bueno quiero que vaya a mi lugar porque él es fierrero ama los los fierros fierrero mal y y bueno le digo me gustaría que vaya a mi lugar no pero es ciego todo un tema porque viene a raíz de toda una sensación de que como yo sé que a él le gusta le he pedido varios pilotos a René Zanatta a Marcos de Palma y tengo que preparar porque no es poca cosa porque es un acompañante todo un tema porque los autos están preparados para un solo piloto me vino bien que Andrés muy gentilmente me dijo sí y este no había forma de sacarlo es que es una experiencia que no que no se la va a olvidar más nunca hasta el día de hoy no se la va a olvidar más por eso digo una vez es con no tiene que estar pensando que para para ayudar o algo a otra persona tiene que hacer una gran acción o ver a ver qué hago hay veces que con cosas simples o sencillas de la vida cotidiana nosotros no nos damos cuenta pero le estamos brindando por eso hablaba lo de escuchar hay gente que solo necesita que alguien la escuche exacto dos minutos que le preste atención que la escuche habrá otra gente que necesita otra cosa pero también está bueno estar un poquito atento a lo que nos rodea porque nosotros cuando nos pasa algo también queremos que nos presten atención o que nos tiendan una mano y yo digo siempre si hubiera un campeonato mundial ahora estamos con el tema de las olimpiadas si en las olimpiadas hubiera medalla de oro para la solidaridad yo creo que tendríamos una medalla más de oro desde hace años porque yo creo que el argentino es lo más solidario que hay yo creo que seríamos los campeones mundiales pero lejos porque uno lo vive lo vive cuando pasa algo la gente está está siempre cuenta con el argentino viste que donde hay guerras donde hay movimientos sísmicos donde hay que ayudar ahí está siempre aparte no solo que cuentan el argentino es de meterse directamente o sea de comprometerse él por comprometerse aunque no lo llamen y eso es lo que hablamos de acción de ponerse en acción o sea no estar esperando que te pase algo que te digan o que te empujan aunque hay veces hay gente que necesita un empujoncito por eso estamos hablando de esto de también estar siempre atento a las personas Patricia Telechea que la debes conocer de Córdoba Capital si bien Patricia está en nuestro grupo Prensa Express es la co-conductora somos dos conductoras mujeres una en Córdoba y una en Rosario muy bien y este ella tiene un grupo solidario silenciosa ella pero ella junta y va a la escuela de los más alejados de Córdoba y les lleva zapatillas o por ahí se ponen de acuerdo con la directora y las trae y claro nunca han visto un McDonald's perdón mande la policía nunca han visto esa casa de hamburguesas o un cine o un parque tan grande y que es maravilloso interactuar yo hacía años que no veía chicos jugando a la bolsa saltando dentro de una bolsa y Patricia tener esa sensación que te esperen con un cabrito que te esperen con una mesa preparada y comer con todos los chicos es algo único porque ahí van pilotos también como el Negrito González que es uno de los campeones de la Junior que está en la categoría del Rally Nacional bueno pero eso también y todo decayado eso es otra de las cosas de la gente del interior yo soy de Buenos Aires pero debo reconocer que la gente del interior vive de otra forma o sea hay lugares donde se vive más tranquilo nosotros a veces no nos damos cuenta los que vivimos en Buenos Aires hasta que salimos de Buenos Aires de que vivimos a mil vivimos a mil y eso hace mal también uno a veces no lo puede evitar yo vuelvo a decir yo ahora lo digo lo hablamos que bueno que lindo que suena vuelvo a Buenos Aires y me meto como en el tubo a mil de nuevo hasta que tengo otro viaje y te tenés que acomodar porque en las ciudades donde están a su forma vos si vivís a mil no encajas tenemos el caso también de las agrupadas santafesinas que estuvieron en Marcos Juárez donde nació Valario y la primer carrera que se hizo en Rosario porque arranca siempre en Rosario también todo lo recaudado y solicitaron durante un tiempo conjuntamente con Juan ¿no? si con Juan hicieron toda una campaña para juntar también de callado nadie lo mostró nadie hizo pero si se mostró en las páginas así como lo hacés vos a veces está bueno el mostrar o el contar primero porque por ahí podés recibir una colaboración o podés recibir alguna ayuda a lo que querés hacer pero además también para que se vea porque a veces contagia el que otro vea o contagia o le hace conocer o le hace conocer de algo que no conocía o sea toda difusión está buena porque porque es transmitir uno puntualmente lo que quiere hacer es transmitir lo que uno hace porque no uno no no se lleva nada sino que lo que busca es transmitir lo que uno hace para que o se sumen más o tratar de contagiar a otra gente que haga también bien y bueno con respecto a lo que vas a realizar en Rosario ahora dentro de una semanita no más no días días prácticamente si se podría decir eh cómo cómo lo vas a llevar a cabo qué expectativas tenés respecto a eso ya estamos hace hace un ratito hace varios días yo estoy desde la semana pasada estuvimos de martes a viernes de la semana pasada hicimos 18 escuelas en la ciudad de San Lorenzo gracias a la invitación de la municipalidad de San Lorenzo y al y aún al sponsor de la categoría el combustible de la categoría que es de ahí de San Lorenzo eh hicimos esas charlas después el lunes feriado me invitaron a ellos tuvieron el festejo del día del niño ese día fui a a visitarlos y ahora estamos seguramente de mañana por ahí mañana y pasado haciendo charlas viales acá en en la ciudad de Rosario así que nada esa es la actividad después ya el fin de semana sábado y domingo en el autódromo eh para recibir a estas al SEAT el sábado y al grupo despertar el el domingo y después bueno toda la actividad deportiva que ya va a tener el fin de semana el top race que arranca a partir del viernes el domingo es el día del niño se celebra supuestamente a pesar que sabemos que son todos los días pero un día puntual está decretado ¿no? a nivel este nacional es el día del niño si es yo no sé si es por fecha pero creo que es por por domingo creo que es el cuarto no sé como es segundo segundo domingo de agosto segundo algo así este ¿van a hacer algo especial? estamos viendo siempre se hace algo para los chicos estamos viendo y seguramente alguna sorpresa y para los adultos que tenemos ese niño interior que siempre está ahí y para los adultos van a estar las carreras de top race que más regalo que tener tres buenas carreras tres carrerones en Rosario es un lindo circuito que siempre se dan buenas carreras te iba a preguntar eso tener el domingo las tres carreras o sea la del junior la del series y la del B6 que el B6 corre dos carreras o sea con gris invertida creo que va a ser el formato de acá o sea que van a ser no tres entonces cuatro carreras el domingo más que interesante o sea que va a arrancar de nueve a una y media pura carrera va a haber una sorpresa porque tengo entendido que van a ver como dijo el invitado en la rueda de prensa Traverso van a ir otros más dentro de la edad ¿recuerdas quiénes son? habían dicho creo que algo habían dicho de Bessone de Echegaray Maldonado Traverso así que van a estar haciendo algo que contaron un poquito de ellos que está en el Facebook de la categoría para quien quiera entrar o en la página oficial del Top Ray para quien quiera entrar a verlo pero sí que van a hacer algo que es como un proyecto que se está armando y se hace acá en Rosario se arranca acá o sea digamos que van a hacer como un primer lanzamiento mostrar un poco qué es acá qué lindo el circuito de Rosario ¿qué es lo que te gusta? ¿qué partes dentro del circuito las que más te gustan? porque obviamente estás o bien en el auto o bien en el colectivo la verdad que el circuito de Rosario a mí me gusta particularmente el dibujo y todo me gusta después el currón peraltado a mí tengo debilidad por ese tipo de currón es así o sea me gusta pero después siempre se han dado buenas carreras acá o sea que en definitiva eso es lo que no me tiene que gustar a mí sino que gustarle a los pilotos y la verdad que veo que les debe gustar porque siempre acá se han dado buenas carreras así que esperemos que el fin de semana la gente primero que acompañe el tiempo que hasta ahora viene espectacular así es así que esperemos que siga y que el fin de semana la gente pueda disfrutar en familia de un buen espectáculo viste que hay proyectos de agrandarlo sí, sí ya está estábamos esperando a Claudio para que nos cuente no ha tenido algún inconveniente de todas formas lo vamos a tener días subsiguientes está decretado ya que hay posibilidades o sea a principio de año cuando se abrió la apertura de las carreras con las agrupadas algo había comentado había un proyecto pero no se sabía si se lo iban a aprobar lo aprobaron así que no solamente van a tener vamos a tener en Rosario Top Ray Super T6 y agrupadas sino que también posibilidades de tener o bien Turismo Carretera o TN es muy raro que TN venga a Rosario pero cabe la posibilidad esa y bueno ojalá la verdad que a ver yo siempre digo el tema de las categorías hay que darse cuenta que somos somos todas las categorías un mismo deporte o sea somos el automovilismo son productos totalmente diferentes en todos sus aspectos los autos son diferentes si bien compartimos o tenemos algunos ejes de compartir los pilotos de elite porque el piloto de elite es un piloto de elite entonces corre en diferentes categorías por ahí pero después somos un mismo deporte entonces creo que esa es la base desde la que hay que luchar y hacer crecer al automovilismo que creo que es un deporte espectacular que tiene muchos fanáticos en la Argentina pero bueno puede estar muchísimo mejor y yo creo que que hay categorías en la Argentina no solo en las nacionales sino que pisás y hay un zonal en cualquier lugar donde vas que viven con la misma pasión que los que corren en un nacional es que vos inclusive ves que bueno el esfuerzo de la familia de los amigos es mucho más que que en sí digamos porque todo lo hacen a pulmón exactamente entonces eso te demuestra que el automovilismo es una pasión no solo la pasión que viene de la tribuna para adentro sino que de adentro hacia la tribuna también se transmite pasión porque el que está haciendo las cosas el mecánico que está ajustando una tuerca tiene pasión el piloto que se va a sentar ahí arriba tiene pasión el que está con los auriculares que grita y que se tiene pasión el que o sea todos los que estamos intentamos también que la gente comprenda y entienda que para nosotros es una pasión porque nosotros entendemos que para la gente es una pasión entonces queremos devolverle lo mismo bueno a mí una de las cosas más admirables es el hecho de cuando hay alguna rotura o hay algo que arreglar la rapidez con la que trabajan y es prácticamente increíble o sea es algo que no va más allá de mi pasión digamos o sea es increíble y también hay cosas que no se ven que no se ven que hay que destacar o sea hay mucha comunidad también entre los esto voy a hablar de lo que conozco que es Top Race porque es donde vivo hace 12 años entre los mecánicos uno dice no porque los pilotos los pilotos se llevan que puede ser que algunos tengan diferencias en definitiva están compitiendo o sea están compitiendo o sea los 20 están compitiendo hay un lugar para uno en el podio o sea para el ganador o sea que todos están por el mismo lugar ninguno el que clasificó 30 no quería clasificar 30 él dio la vuelta para ser primero o sea le puso dejó todo no es como la escuela que no estudié para 30 no él le puso todo y tuvo la mala suerte ahora los mecánicos a veces se les rompe algo y van al equipo de al lado y le prestan o va un mecánico y le ayuda o sea hay una comunión hay algo que no se ve a veces que por ahí uno se piensa no se deben no se deben ni poder ni ver no no se prestan se colabora porque hay una pasión porque hay una pasión después bueno que el director deportivo por ahí tenga secretos con su piloto está bien eso está bien porque es parte de una táctica pero en lo que es equipos por lo menos hay una comunión de colaborar que también se respira porque uno el fin de semana está en los boxes y uno se da cuenta del ambiente que se vive es un ambiente agradable los pilotos están por ahí un poco más relajados exacto digamos y eso es producto de de todo un trabajo que también trata de hacer la categoría para que los equipos los pilotos todos puedan sentirse de la manera más cómoda bien una de las preguntas que yo te quería hacer de Piloto X era tu infancia o sea revolviendo un poco más para atrás tu infancia ¿cómo era? ¿eras fierrero? o sea tu familia te apoyaba en este proyecto ¿cómo es el tema? mirá volviendo a mi infancia si era muy fierrero mi viejo es es fanático de los fierros o sea los domingos en mi casa se miraban las carreras obviamente solo mi viejo y conmigo yo tengo dos hermanas mujeres y mi madre se iba con mis hermanas y yo quedaba con él mirando las carreras en esa época del TC 2000 o sea mi viejo es fanático de Juan María Traverso loco por Traverso cosa que después el destino a mí me llevó a trabajar mi primera experiencia laboral en automovilismo fue en una empresa donde Traverso o sea el día que yo entré y Traverso era uno de los que formaba parte de la empresa o sea para mi viejo yo estuve trabajando cinco años o sea fue una cosa increíble y nada pero sí mi familia o sea mi familia pero mi viejo hoy son dos fierreros hoy ya mis hermanas ya están convertidos los he convertido a todos pero mi viejo digamos que es el que el que sigue pendiente en las carreras el que critica el que cuando vuelvo siempre está mirando y te dice no porque hicieron esto porque o sea es que te das cuenta que es una persona que le gusta porque estuvo mirando y siempre tiene algo que decir o algo que modificar yo tengo dos nietitos un varón y una nena el varón es un ruido no entiendo esa es la definición de una carrera en cambio cuatro años yo cuando soy agrado voy a ser piloto y aparte la hemos tenido acá calladita la boca la queremos hacer hablar y te hace no claro porque está amenazada viene a trabajar con la abuela hoy me recriminó de que no la traía no estoy vestida como piloto ¿qué es esto? la dama antigua fue todo un tema es muy lindo la verdad yo tengo una nena de dos años y medio Isabela que le mando un beso la verdad que ¿cómo se llama? Isabela es muy se hace más más cuesta arriba ahora el tema de viajar uno extraña mucho y pero bueno le sigue le sigue poniendo pasión porque para mí esto es una pasión a mí me pasa acá con la gordita y te puedo asegurar me dice el día del niño ¿me dejás ir a la carrera con vos? la madre me dijo mirá a lo mejor yo voy el sábado a lo mejor el sábado te puedo llevar si tu mamá te deja que es mi hija pero igual para mi hija es ruido insisto el padre no el padre es mecánico sabe de qué se trata entonces le gusta obviamente a ella le gusta estar en sus cias pero bueno un poco un poco también como yo siempre digo estas cosas que hablo de lo que me toca a mí por mi lado realizar que es este departamento de compromiso social es también poder llegarle a la gente por otro lado o sea que el automovilismo deje de ser ruido solamente sí me ha pasado de que puse yo nunca pongo nada en mi muro puse las las entradas que regalamos ¿no? y me ha pasado de ver actores gente amiga y decir a vos te gusta el automovilismo interiormente pregunté me dice sí dices que no es para mí es para mi hijo que nunca vio y me gustaría que vaya con su papá pero vos fuiste alguna vez no y por qué no vas vos también o sea cómo se generó ¿no? entonces piloto de aquí vamos a invitarlos a la gente a todos los que nos están escuchando ¿qué es lo que va a pasar este fin de semana? bueno la verdad primero agradecer a la gente de Rosario San Lorenzo a toda la gente de Santa Fe con el cariño que nos recibe a toda la categoría cada vez que venimos la verdad que vuelvo a decir uno está lejos de casa y lo hacen sentir como si estuviera en casa eso primero agradecerle y nada que vengan que el viernes sábado y domingo está la octava fecha del Top Race acá en Rosario se van a dar buenos espectáculos van a tener el viernes unas pruebas libres de las tres categorías el sábado van a tener los entrenamientos y las clasificaciones y el día domingo van a tener las cuatro carreras como dijimos dos carreras del Top Race B6 la carrera del Top Race Junior y la carrera del Top Race Series ¿a partir de qué hora? viernes, sábado y domingo para no detallar a partir de las nueve de la mañana yo creo que no perdón el viernes de la una a las cinco y media de la tarde y después sábado de las nueve a las cinco y media de la tarde y el domingo desde las nueve hasta las trece treinta termina la carrera pero serán hasta las catorce horas bueno muchísimas gracias realmente nos sorprendiste me gustó tenerte acá fue extraordinario que nos contaras algo más sobre vimos otro lado de Piloto X siempre lo vemos trabajar pero no sabíamos tantas cosas pero muchas gracias Piloto X no, para mí gracias a ustedes por dedicarle tiempo a esto a la categoría así que cuando necesiten a su servicio lo mismo ustedes estamos aquí abiertos cualquier cosa que quieran exponer miércoles de 15 a 16 y viernes de 10 a 11 acá Prensa Express está para ustedes y obviamente la fanpage el grupo todo está para ustedes perfecto muchas gracias gracias a ustedes nos despedimos y nos estamos escuchando el viernes de 10 a 11 en Prensa Express en Radio Eco Rosario 92.3 FM